Hay una selección de gente que Dios está levantando y quiere usar ahora y estos son la elite de la elite. Digamos que Jesús cuando estaba en la tierra le hablaba a mucha gente, multitudes le seguían. Tal vez unas 20.000 personas fácilmente se juntaban cuando Él hablaba. Nadie se quería ir de donde estaba Jesús. Pero dentro de esa multitud había un grupo que era más pegado a el que lo seguía más, los 70 de Jesús. Pero dentro de ese grupo de 70 había 12, que esos eran los que jugaban en las ligas mayores. A esos el Señor les dedicó un tiempo más especial y la formación era más fuerte con ellos. Eran los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, de algún modo a mí me parece ver como que Dios se está obrando, se está moviendo en su iglesia, en todo el planeta donde está su iglesia. Pero hay un grupo, hay una selección a la cual está derramando algo muy especial. Y son la elite, son los que van a jugar de... ¿Cómo es que se dice cuando no estás en el banco? Sino que titular, eso. Esa es la palabra. Son los titulares. Amén. Codiálo al que tenía al lado, decirle, hay que ponerse la camiseta, hermano. Bueno, pero los que van al banco también se ponen la camiseta. Es decir, que ponerse la camiseta es uno de los pasos básicos. Una vez que tenés puesta la camiseta, hay que ver si sos titular o si te toca... Hay que ver. Pero básico es comprometerse, ponerse la camiseta. Y entonces luego viene una palabra como la que esta noche el Señor nos quiere dar. Y ahí se empieza a seleccionar a los titulares. Ahí es como en aquel arroyo donde Dios le dijo a Gedeón que lleve a la gente que Dios se iba a encargar de hacer un filtro y de escoger a los que tenían que ser su ejército. Y de miles que habían llegado, seleccionó solo a trescientos. Algo así sucede cuando viene una palabra como esta. Y quiero que comprendas que la salvación es un regalo y muchos de nosotros hemos tenido la gracia de ser alcanzados por ese regalo precioso que Cristo nos da pagando Él el precio de tamaño regalo en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! Pero mucha gente, aunque acaban de recibir el regalo más grande que se pudiera recibir, se queda con eso y se conforma. En vez de entender y decir, si Cristo es capaz de dar su vida para regalarme salvación y vida eterna, yo no debería conformarme y quedarme acá, yo debería seguirle, ir hasta el fondo. O sea, me acaba de regalar la salvación y ¿cuál va a ser mi actitud? Gracias, Señor. Todo muy rico, ¿eh? Como las visitas, ¿viste? Cuando se van de una casa. Está bien, lo disfruté, pero yo me voy. Gracias, Señor, ¿eh? Por la salvación. Gracias. Bueno, voy a tratar de congregarme, ¿eh? Y ser el mejor cristiano que pueda. Y con tu gracia, Señor, lo voy a hacer. Y hasta ahí nomás. No sería, incluso hasta educado de nuestra parte, no sería incluso respetuoso de nuestra parte decir, ante tamaño regalo, Señor, yo lo dejo todo para seguirte. Pero pareciera que no todo el mundo da ese paso. Entonces, entiendo que hoy voy a predicarle, tal vez, a una minoría. Pero de todos modos hay que hablar a esos corazones. Y el primer pasaje que quiero compartir es Mateo, capítulo 10, verso 37. Tengo la Biblia de las Américas. Y dice, El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y esto es palabra del Señor. En los versículos que vamos a leer hoy, vamos a encontrar algo que se reitera y es la cruz. Tomar la cruz. Tomar la cruz. Dígalo conmigo, a ver. Tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Pues no es otra cosa sino ir a la muerte. ¿Y qué es lo que tiene que morir? ¿Qué debemos hacer morir en la cruz? Pues nuestra vida, porque no sé si tenés posibilidad de que siga bajando y ver cómo sigue el verso. Dice, el que haya su vida la perderá. Pero el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué vida está hablando? ¿Acaso tendríamos que matarnos la vida biológica? No. No está hablando de esa. Está hablando de la vida del alma. Nosotros ya hemos estudiado esto y por eso va a ser un poco más fácil comprenderlo y no dar muchas vueltas en ese punto. Pero usted sabe que hay una vida del espíritu que debe desarrollar el cristiano, cada uno de nosotros. Y lo que se le opone a esa vida del espíritu es justamente el alma. Y cuando uno es almático, o sea carnal, se lleva por lo humano y lo natural en vez de llevarse por lo espiritual, por la voz de Dios, pues entonces no puede desarrollar su vida espiritual plena. Mucha gente hay así sin desarrollar plenamente vida espiritual. Mucha gente hay así en las iglesias, en los ministerios, ocupando funciones ministeriales, incluso siendo ministros. Pero todavía no le asestaron un golpe al alma, un golpe de muerte. Les falta cruz. Reitero, pueden tener dones, ministerios, estar en un equipo ministerial, ser ministros primarios o tener el llamado, pero les falta cruz. ¿Qué es lo que tiene que ir a la cruz? La vida del alma. Es decir, si voy a servir al Señor, tiene que ser plenamente en el espíritu. Vamos, diga conmigo, una vida en el espíritu es clave para un servicio pleno al Señor. En otras palabras, los que no desarrollan vida del espíritu, aunque estén sirviendo en la iglesia, su servicio no es pleno. Su servicio es limitado, su servicio es controlado por un agente externo a Dios, en este caso el alma, la carne. Su servicio está contaminado, su servicio está condicionado, su servicio está limitado. Pero sirven al Señor, sí, sirven, pero no plenamente. Y lo tremendo de esto es que es un mal que la mayoría de nosotros no le da importancia. Hemos desarrollado un evangelio donde enfocamos toda nuestra alerta o incluso nuestra táctica ofensiva en lo que tiene que ver con los ataques del diablo, llámese, no sé, espíritus inmundos que vienen a querer dañar o brujería o hechicería o cuántas cosas que el diablo hace para venir a atacarnos. Y entonces nosotros vemos como un grave peligro todo eso. Pero en la mayoría de las iglesias no se nos ha enseñado, no hemos sido formados para ver que hay todavía algo tan o más grave que todo eso. Y es la vida almática. Tremendo. Y ese impedimento que es la vida del alma, que se aferra a lo natural, a lo terrenal, a lo carnal, no te deja, no te permite entrar a las ligas mayores, en lo que es servir al Señor plenamente. Y eso obviamente traba la obra de Dios. Entonces tiene que venir el mismísimo Señor Jesucristo y decirnos, miren, aquí tiene que haber cruz, no hay otra. No puede ser esto tratado con un bálsamo. No hay un medicamento. Aquí no hay una pastillita o ciertos pasitos que podemos dar como para ir llevándola. O sea, no, en este aspecto la única solución es la cruz. Cruz, muerte. ¿A qué? A la vida del alma. Porque esa te va a impedir servirle a Dios plenamente, a lo grande, en las ligas mayores. Y si no le das cruz a la vida del alma, esa vida del alma te va a gobernar. Y aunque le quieras servir a Dios, incluso aunque le estés sirviendo, tu servicio es mínimo, condicionado, limitado, contaminado. Incluso se puede transformar en una puerta para Satanás. Entonces aquel ni siquiera tiene que andar laburando en hacer hechicerías, brujerías, ya tiene una puerta. Que es la vida del alma que no se le dio cruz, que no se mató. Y uno la tiene ahí, vivita y coleando. Una de las facetas en donde se ve el poder que tiene la vida del alma es esta. La de las relaciones con los seres queridos. Cuando hablamos de darle cruz, de morir, de entregar la vida del alma, todos acá vamos a decir amén. Obvio, porque expuesto en la palabra no hay argumento, no hay manera de rebatir, está muy claro, Cristo es muy claro acá. Entonces todos decimos amén. El tema es cuando llega la hora de la hora, cuando hay que demostrarlo. Y uno de los campos o una de las áreas donde uno puede poner a prueba a ver qué domina en mí, la vida almática o la vida del espíritu. ¿Quién controla mis pasos, mis decisiones? ¿El espíritu de Dios o la vida del alma? Una de las áreas donde yo puedo poner a prueba a ver qué onda es justamente esta. Las relaciones familiares, los seres queridos, los amigos. Mire, es muy fuerte. Yo le dije que el mensaje de hoy es un cañonazo en los dientes. Dice ahí, el que ama al padre o a la madre más que a mí. O el que ama, mire, mire hermano, al hijo o a la hija más que a mí. No es digno de mí. Lo que tiene que hacer es tomar su cruz. Dios tiene que darle cruz a eso. Es decir, muerte. ¿De qué está hablando el Señor? Muchos podemos venir al camino del Señor. Somos parte de la iglesia. Queremos servirle. Aquí estamos, Señor, dispuestos. Y todo bien. Pero cuando te tocan esta área siempre que hubo que elegir entre el cumpleaños de un familiar o el culto, chao culto. O tal vez el Señor me llama a hacer una obra, un lugar y entonces rápido el alma, porque está vivita y coleando, no le di cruz. Almáticamente me vienen los pensamientos. Si yo me voy a hacer la obra que Dios quiere que haga y la voy a extrañar a la tía. Y mis sobrinos que los amo con toda mi sed. O mis padres, mis hermanos. O un novio que amo, una novia. Hay casos, hermanos, de gente que se puso de novio y el Señor lo venía llamando, lo llama al ministerio y lo envía justo cuando está preparando el casamiento. Y está enamoradísimo. Y le dice a la persona con la que se va a casar, yo tengo un llamado del Señor a quien sabe dónde, Groenlandia. Y el que está enamorado le dice nos casamos y te venís conmigo. Y el otro cambia la cara, no le quiere hacer sentir mal, pero vos te das cuenta que cambió su cara. que dice mira, yo te amo, pero ¿qué voy a hacer yo en Groenlandia? Y ahí ¿qué hacemos? Toda la fuerza nosotros la ponemos para que yo pueda servir a Dios y a la vez tener a mis familiares conmigo y tener a todos contentos. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Yo quiero que Dios me use, yo estoy aquí Señor para ti y vamos, ¿eh? Vamos y cargando a este y aquel y con todo y a veces no se puede porque a veces aquel va a tirar para otro lado, aquel tiene otra visión, aquellos ni siquiera quieren saber nada de Cristo y entonces en algún momento vas a estar tironeado y vas a tener que tomar una decisión. Y Jesús viene y dice es un problema que eso te pase en medio de una batalla. Es un problema que vengas con esos planteos y te aparezca una crisis así cuando estamos en medio de la balacera. Entonces, antes de empezar tienes que saber que si me vas a seguir tendrás que darle cruz, muerte a esa vida del alma la cual tiene lazos con los que se aferra a personas, personas que amamos, personas que hermanos daríamos muchas cosas por ellos pero viene Dios y dice yo quiero que me lo entreguen. La familia es una bendición y un regalo de Dios me lo dio Dios y ahora me lo está pidiendo ¿cómo es eso? Bueno, así pasó con Abraham. Tantos años esperando por su hijo. Ahora lo tiene. Qué lindo lo está criando, está creciendo. Mira, ahora cumple 12 años y viene el Señor y le dice dámelo. Dios mío. ¿qué es lo que pasa cuando miramos barrios que pueden ser ganados para Cristo? ¿Qué es lo que tú sientes cuando miras ciudades que pueden ser alcanzadas con un avivamiento? ¿Me sigue? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es la foto si decís llegó Dios y tocó una ciudad de una región? Bueno, generalmente la foto es la multitud, es el estadio lleno, es la música, la gente danzando, milagros que suceden, gente aceptando a Cristo en su corazón. Generalmente esa es la foto que nos viene. Pero no vemos lo que hay detrás. Detrás hay sacrificios. hay cruz. Amado hermano, hay alguien que tuvo que morir a lo que podía haber sido una vida normal con total derecho, yo tengo ese derecho. Una vida normal donde me reúno con mis familiares, donde está el cumpleaños de tal voy, está la fiesta tal voy y pasamos y siempre estamos en contacto y vamos desarrollando la vida juntos y pero apareció el Señor y te llama y ahora ya no vas a poder estar siempre. Incluso en algunos casos tendrás que dejar. Wow. ¿Cómo se hace eso? No se puede. Solo hay una manera. Cruz. Eso es tomar la cruz. ¿Me sigue hermano? Eso es tomar la cruz. Hay gente que lo ha hecho por su sueño persiguiendo un proyecto personal. Un día dejaron su familia y la familia preocupada y cómo vas a hacer y qué vas a comer y dijiste bueno mami pero yo tengo que ir por mis sueños. Y hay casos de gente por ejemplo que hoy son artistas conocidos y cuentan que se vinieron de sus pueblos del interior los primeros días durmiendo en un banco en la estación de retiro acá en Buenos Aires. Hay gente que tiene la pasión para hacerlo por algo terrenal como es su propio sueño o sus deseos. Pero esto se trata de algo más profundo. Aquí es Dios que quiere cumplir su propósito en nosotros pero eso requiere que a nosotros no nos ate nadie. Y la única manera de tener la garantía de que no haya ninguna atadura con nada ni con nadie es que le des cruz a esa vida del alma a esa parte almática que se siente aferrado a eso. Incluso algunos sirven al Señor y crecen en su servicio hasta este punto hasta ahí llega cuando le tocan su ser querido ahí tal vez incluso larguen el ministerio. Pero el Señor está pidiendo yo quiero gente que tome su cruz que mate esta vida del alma que se aferra a ciertas personas porque yo necesito que vos te aferres más a mí dice el Señor que con el único que tengas una atadura una ligadura sea conmigo Señor pero y mis padres o mi esposo mi esposa o mis hijos bueno tienes que amarme más a mí Amén ahí ayúdame al que tenés al lado decirle hay que darle cruz no hay otra cruz es que el cristianismo tiene que ver con eso el cristianismo donde solo te hablan de siete pasos para prosperar como reírte todos los días como amanecer sin mal aliento todas esas cosas hermano son trivialidades pero la verdadera vida cristiana es cruz hay que morir y todos los días tengo que morir mire quiero ser claro en esto tengo todo el derecho de hacer como hacen todos sus clásicos asados todos los domingos yo personalmente no sé lo que es eso los domingos y cuando más estamos sirviendo al Señor muchas veces nosotros hemos festejado cumpleaños dos o tres días después o una semana después no se murió nadie se puede pero por qué hacen eso porque justo nos tocó otra actividad o teníamos un congreso o una campaña y bueno entonces después lo festejamos después pero hay otras personas que no 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 es el cumpleaños del rulo así que Señor yo suspendo la campaña yo no voy no cuenten conmigo al retiro de activa no voy no la voy a dejar a mi tía no voy a dejar a mi papá no a mi mamá y entonces el Señor dice esa es la razón por la que no mire por favor no se enoje conmigo porque las palabras son fuertes pero él las dijo esa es la razón por la que no eres digno de mi amar más al Señor no se puede hacer eso a menos que le des cruz al alma a la vida del alma mire este otro pasaje Mateo 16 verso 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo como dice en el pasaje anterior el tema es con los familiares ahora en este pasaje el tema es conmigo mismo que bárbaro porque hay personas que por ahí dicen bueno si yo tengo que dejar a los que tengan que dejar lo dejo señor aquí estoy dejo lo que sea y a veces porque algunos es más fácil y también a veces porque como están peleados con todos los familiares es facilísimo ¿entendés? o ni tuvo padres hermanas entonces pero aquí dice si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida otra vez mire la misma frase el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará y esto es palabra de Dios entonces aquí la vida del alma tiene esta faceta de el amor a mí mismo el 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 tenerme a mí como lo más importante en el paso anterior había que matar esa atadura que me liga a otras personas relaciones personales con familia amigos en este caso la atadura que hay que cortar que hay que darle cruz es la que me liga al yo punto anterior los seres queridos este punto el yo tengo que darle cruz niéguese a sí mismo es decir yo quiero tal cosa no lo niego mi yo la vida de mi alma quiere disfrutar tal cosa y dice que no tengo derecho yo quiero y quiero y quiero y usted le dice no no vas a hacer lo que vos quieras sino lo que sea la voluntad de Dios niéguese a sí mismo es Getsemaní si fuera por mí Señor yo quisiera que pases de mí esta copa pero no sea hecha mi voluntad sino tu voluntad es decir tu voluntad va a ser más importante que lo que mi alma o mi yo quiera claro si ustedes me preguntan hay muchas cosas que yo quiero pero de repente se cruza la voluntad de Dios y es muy distinto a lo que yo quiero pues tendré que tomar la voluntad de Dios por encima de lo que yo quiero diga fuerte conmigo eso es cruz esa es la vida cristiana yo hubiera querido tantas cosas hermanos diferente de lo que ha sido o es pero entendí Señor si es tu voluntad ok amén lo hago lo tomo amén que quiere hacer tu alma en este momento seguir escuchando esta palabra o rajar hay gente que va a la iglesia pero no adora no se sienta a escuchar la palabra solo fue saludó a los hermanos sale afuera pues estuvo paciente ese no se niega a si mismo lo que le pinta acá dentro eso hace dentro de un contexto cristiano pero sigue haciendo lo que se le ocurre al yo diga conmigo a ese hay que darle cruz mire le quiero mostrar más acerca de esto Marcos 8.31 dice comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar él les estaba contando lo que le iba a pasar lo que él tenía que hacer como misión y les decía y les decía estas palabras claramente entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderle Pedro a reprender al Señor más más él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo quítate de delante de mí Satanás porque no tienes en mente las cosas de Dios sino la de los hombres y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí ¿cuál es la frase? niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida otra vez como que en todos los evangelios lo metió a esto el Señor tal vez nosotros nunca le dimos bolilla pero ahí está el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio le agrega acá la salvará y esto es palabra de Dios Pedro no podía creer todo lo que el Señor iba a tener que padecer y él les contaba yo voy a pasar por esto y por esto y voy a ir a la cruz entonces Pedro lo lleva aparte le dice no, no, no Señor no 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 Señor compadecete de vos mismo no ¿por qué así? el Dios al que yo sigo es un Dios que le gusta vernos felices el Dios al que yo sigo no te haría pasar por eso ¿cómo podemos decir que Dios es amor y después pasar esa atrocidad no 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 por favor Pablo no Carlos cuidate querete bueno pero está bien está bien planteado o sea está diciendo fijate por vos entonces mira nosotros ahora estamos acá ay este Pedro este Pedro pero nosotros hacemos lo mismo cuando un hermano viene y nos dice che ¿sabes que estoy sintiendo que voy a alargar el laburo y me voy a dedicar a la obra de Dios no cuídate querete no y cómo vas a hacer no no y vas a pasar por lucha hermano dice uno de nosotros siento ir al África no vos sabes lo que es la malaria nueve vacunas te van a tener que poner no no a esa villa tan terrible vas a ir a predicar ahí desayunan con balas no no hermano no hermano no no eso es Pedro y por qué Pedro está diciendo así porque él no mató su yo entonces cuando vos no mataste tu vida del alma vos estás muy preocupado por la vida del alma de los demás también no 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 en otras palabras si este loco va a la cruz por nosotros si este es capaz de hacer sacrificios por un avivamiento y a mí no me va a quedar otra que tener que hacer también sacrificio entonces mejor no es como cuando usted en la clase le decía a los compañeros que siempre estudiaban y todo el resto no había estudiado y lo amenazaban no vayas a hacer la prueba andaba menos aunque ya sabemos que te va a sacar un 10 porque acá todos nos pusimos de acuerdo claro todos los vagos que no estudiaron Pedro le dice no señor por favor no 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 mira eso va a doler mucho ¿sabes lo que es? el castigo romano los látigos romanos ir a la cruz no señor no por favor entonces el señor en un momento se da cuenta que ahí había un ataque diabólico y se sale de esa situación y delante de todos lo reprende a Pedro Pedro apártate de mí Satanás wow y mira el resto y le dice si alguno quiere seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo en otras palabras como yo que yo no estoy buscando a ver que me conviene ir a una spa y que me hagan masajes bonitos o ir a la cruz y que me rompan todo que conviene más no los masajes me voy con los masajes no, el dice niéguese niéguese vamos diga conmigo el evangelio verdadero es cruz y a veces el señor te querrá para misiones para obras para realizar cosas que no van a ser agradables a tu yo no serán agradables a tu estómago a tu cuerpo pero Dios te quiere usar incluso puede que en alguna aldea venga un avivamiento a través tuyo pero en esa aldea no hay agua para bañarse la comida no es milanesa con papa frita y a tu cuerpo no le va a gustar pero dice el señor en las ligas mayores los que quieren entrar tienen que negarse a si mismo por eso discúlpenme por favor pero cuando yo escucho cristianos no me siento cómodo en esta iglesia solo traten de imaginar lo que yo pienso cuando estamos leyendo esto ay muy largo los cultos no se puede predicar más cortito si se puede incluso podría no haber predica si podrías tener una vida donde le das a tu cuerpo y a tu yo todo lo que quiera si pero ese no es el evangelio y yo sé que hoy incluso hay iglesias que se arman haciendo marketing antes preguntándole a la gente que es lo que quiere como te gustaría en una encuesta que sea la iglesia para vos bueno y yo quisiera así tener músicos así y que canten esta música y predica así y esto y esto ok ellos anotan y hacen la iglesia para la gente diga fuerte conmigo pero eso no es el evangelio por eso el cristiano que que no entiende que su pastor tiene un llamado y que muchas veces tiene que ir a otros lugares entonces se entera dice ah hoy nuestro pastor está en otro entonces no voy al culto ese le falta cruz pero no la de la que va colgadita en el pecho cruz muerte amén dice el que quiera salvar su vida verso 35 la va a perder pero el que pierda su vida por causa de mi y del evangelio la salvará hermanos hay un montón de cosas que no le va a gustar a tu yo a tu carne que no van con tus gustos que no es lo que vos soñás lo que vos querés pero es la voluntad de Dios que vas a hacer incluso si hay un ministro que nos está oyendo ahora y se llenó la cabeza mirando youtube ministerios en gringolandia o en cualquier nación o ciudad donde dice wow mira esas butacas mira esas luces lleno el lugar mira la alabanza que tiene oh eso es otro nivel yo quiero eso yo quiero eso y se llenó de eso y hoy está teniendo una obra que Dios lo puso y no tiene nada que ver con todo eso y entonces la desprecia esa obra incluso la empieza a aborrecer ah se lo que pasa que yo me tendría que ir de acá allá está la papa yo sabe que yo voy a massachusetts y la rompo nací en el lugar equivocado muy argentino eso no no es que claro allá con el dólar sabe que pero no tengo que estar acá esta porquería y eso que vos decís porquería que tu alma que la vida de tu alma llama porquería es la voluntad de Dios para ti que haces porque porque damos por sentado quien dijo que todo el mundo que se pone de pastor tiene que tener como iglesia un estadio de básquet 5000 personas como miembro quien dijo eso tu padre te lo dijo la biblia te lo dijo y si Dios te moviliza por uno y si hay una tribu milenial atea llena de brujería de hechicería y Dios quiere que vayas ahí y nadie te va a recibir te van a hacer la vida cuadrito pero uno se va a convertir entonces no porque no es no es lo que yo quiero lo que yo sueño ahí te pusiste a componer canciones y la vida de tu alma se imaginó bueno ahora el Luna Park me espera ahí va en el cartel va a estar Miel San Marcos Cristín de Clario y el rulo eso es lo que quiero yo eso es lo que quiero ese es mi deseo Señor y mira cuando vos no le das cruz a la vida de tu alma lo llevas a todo eso hasta en las oraciones Señor aquí estoy y te pido tú conoces mis sueños Señor y yo quiero tocar contar y yo quiero y el Señor está escuchando a esa alma que no le diste cruz y esas oraciones son no solo improductivas sino a veces hasta ofensivas delante de Dios entonces viene Cristo y dice no muchachos no 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 yo acá tengo que enseñarle perdoname Pedrito que te tome de ejemplo perdoname que te tenga que poner los puntos así pero quiero aprovechar esto y dejarles claros a todos y mire no solo se lo dejó claro a los que estaban ahí sino que lo plasmó el Espíritu en la palabra para dejarnos claro a nosotros muchachos ustedes quieren ser seguidores míos ser dignos de mí ok niéguense a sí mismo yo tengo que ir a la cruz más allá de que me guste o no de que me duela de que me vayan a romper todo si es la voluntad de mi padre yo tengo que ir así que Pedro no me sirve que me esté diciendo no por favor porque le estás dando lugar al diablo es decir que todo siervo de Dios ministro mira Pedro era apóstol todo ministro que no le dé cruz a la vida de su alma es una puerta para Satanás y tal vez Dios de la iglesia que te dio a pastorear está preparando jovencitos para mandarlos a otro continente yo amo a mis hijos pero lo vengo preparando en mi corazón desde que ellos nacieron no descarto que un día medio así luchado entre alguno de mis hijos papi estás sí, sí, pasa yo te tengo que decir hace rato que estoy orando y Dios me llamó a China porque si me dicen voy a Massachusetts y uno dice voy con vos como ese hijo que ya era joven creció y un día reúne al papá a la mamá le dice basta papá y mamá yo los quiero pero basta no quiero más esta vida así que ustedes me dicen lo que tengo que hacer y yo me alquilé un departamento porque yo quiero tener libertad de salir a la noche de salir a divertirme de tomar andar con mis amigos y pasarla re bien así que no sé papá vos qué decís y el padre dice que me lleve con vos bueno un hijo que viene y te dice voy a hacer tal cosa y que está re buena a quien no le gusta pero si te dicen Dios me llamó a un lugar donde probablemente no vuelva donde está la posibilidad de que me mate no muera cómo hacemos hermanos Dios nos está llamando a las naciones y una obra así no se puede hacer a menos que le des cruz a esa vida almática el problema de la iglesia evangélica es que hablamos grandeza y tiramos frases de conquistar naciones pero nadie quiere la cruz nosotros queremos agarrar a papá mamá hijo hija hermano hermana y llevarlo en la valija con nosotros y a mi yo también llevarlo con nosotros y todos juntos señor aquí te serviremos y eso no es la realidad tendrás que darle cruz no hay otra mira el siguiente verso es el de Lucas capítulo 9 verso 23 dice decía a todos si alguno quiere venir en pos de mi nieguese a si mismo tome su cruz cada día cuando hay que morir hermanos tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida otra vez la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí ese la salvará y sigue diciendo pues de que le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si el mismo se destruye o se pierde y esto es palabra de Dios en primer caso vimos que hay que darle cruz a esa atadura hacia seres queridos familiares amigos amar más al Señor que a esas personas que a cualquier persona yo tengo que amar más al Señor segundo lugar vimos que hay que darle cruz al yo a la vida de mi alma que solo quiere las cosas agradables bonitas simpáticas lindas para mí y entender que la voluntad de Dios tiene que estar por encima de todo eso por eso debo darle cruz y aquí se nos habla de darle cruz a las cosas del mundo cualquiera de nosotros podría decir yo tengo derecho no hago mal a nadie yo laburo y gano la mía y qué sé yo a mí me encanta viajar o me gustan los autos o no sé me gusta tal hobby o tal deporte y yo laburo me gano mi vida no es que ando robando no tengo derecho pero viene el Señor y dice mira si vos querés ser mi discípulo todo eso lo tenés que dejar estar dispuesto a dejarlo es decir esa idea ay Señor ayúdame por favor que seas tú hablando sin ninguna interferencia humana carnal almática esa idea moderna de ministerio que todos miran en las redes sociales se está apartando se está saliendo de lo que es el evangelio de Cristo y está confundiendo a muchos y nuestros jóvenes que tienen algún talento para la música en vez de por la palabra ser guiados a lo que es el ministerio de Judá ellos están siendo guiados a ser como sus ídolos del ambiente evangélico ay yo quiero como ellos mira se sacan fotos cada vez que suben a un avión aquí estamos yendo a Massachusetts como un checo en Massachusetts yo quiero eso quiero que mis canciones suenen en todas las radios que las canten en todas las congregaciones ay que lindo le dice uno al otro sabes que lindo debe ser que vos haces así y una congregación canta lo que vos compusiste en tu casa eso debe ser tremendo eso sabes que es la vida del alma vivita coleando la carne que no se le dio cruz pero hoy la gran mayoría de los que dicen servir a Dios o querer ser siervos de Dios no han pasado por la cruz han pasado por la oficina de un manager que ahora promociona su ministerio a un buen precio han pasado por una productora han pasado por una oficina que les marqueteñó su ministerio estamos en una época donde todos apuntamos a hacer esa imagen esa foto que vimos ay se encanta y Jesús nos está diciendo chicos hijitos ey se desviaron no es por ahí el evangelio es cruz es morir es negarte a ti mismo renunciar a lo que más amás abandonar las cosas del mundo pero pastor yo vi yo vi un instagram que hay una pastora que ella va al gimnasio viera el cuerpo que tiene pastor y desde el gimnasio mientras hace tríceps y bíceps y no se que y pilates nos da una palabra bueno si Dios si Dios la llamó a eso está bien es el ministerio a los patovicas bueno puede ser un llamado si si el señor a alguien lo llamó a darle determinada está bien pero no quiere decir que sea para todos que sea para ti tú tienes que buscar la voluntad del señor como también puede ser que esos videos que miras es un ministro o una ministro que puede tener dones ministerio pero no pasó por la cruz se le pasó che esa la debe y vos lo tomas como un referente a alguien que no le dio muerte a la vida de su alma pero yo te invito a mirar otras personas que también sirven a Dios y probablemente no salgan ni en Instagram ni en Facebook porque ellos no hacen las cosas para ser vistos ellos las hacen para cumplir la voluntad de Dios y están en diferentes lugares del mundo en algunos lugares estadios llenos en otros aldeas reunidos en una casa con tres cuatro familias pero ahí está el señor y yo no sé si ese era el sueño de ese hombre yo no sé si esa mujer de chiquita decía ay yo sueño agarrarme todos los bichos allá en aquella nación o en ese continente probablemente no era lo que ellos querían pero pasaron por la cruz pasaron por la cruz y entonces sucede igualito que Jesús cuando Jesús pasó por la cruz millones hoy somos salvos uno que pasa por la cruz millones son salvos uno pasa por la cruz millones son salvos dale ese aplauso te invito a inclinar tu rostro voy a cerrar tus ojos no es lo que yo quiera es lo que tú quieras señor hay mucha gente que lo tomaría como una frase para el facebook pero no estoy aquí tirando frases como un simple instrumento en las manos de Dios te lo estoy diciendo iglesia para que recuerdes tu esencia no es mi voluntad sino la de él y por eso tengo que morir cruz 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 a veces la gente se piensa que el que está sirviendo a Dios bueno dice pero a él le debe gustar eso no pensás que a esos pastores también le gustaría fin de semana no sé ir a la cancha ir a tomar un helado comerse unas pizzas en familia despreocuparse de todo si se paga o no se paga la luz de la iglesia bueno que se yo si paga el alquiler o no no sé no es mi problema pero un día esos que hoy son pastores pasaron por la cruz tal vez él quería ser administrador de empresas tal vez ella profesora de inglés pero pasaron por la cruz le dijeron señor aquí estamos haz de mí lo que quieras y con gusto tomaron su cruz siguen al señor y no se lamentan no se quejan no no están diciendo ay que hubiera pasado si hubiera dicho que no no el que va a la cruz como Jesús claro que sabe que es doloroso claro no es un tonto sabe que duele pero tiene algo en lo más profundo de su ser que es difícil que es difícil de explicar porque parece fuego pero es más que fuego parece una pasión pero es más que una pasión parece una fuerza sobrenatural pero es mucho más que eso es algo profundo que incluso se cruza con las líneas de destino profético que vienen desde la eternidad y cruzan el tiempo cronos y el tiempo kairos todo el tiempo es algo difícil de explicar pero está adentro tuyo como lo estaba adentro de nuestro señor jesucristo y entonces aunque sabés que duele vas dando los pasos hacia el Golgota llevando el madero y cuando te das vuelta y ves que otros lloran por ti les dices no llores por mi llorad por vosotras yo estoy cumpliendo la voluntad de mi padre no es derrota no es pérdida es la mayor ganancia es la victoria más grande por eso no es para todos es para los valientes esos son los tipos que sirviendo a Dios dando la vida en el servicio por ahí les agarró una enfermedad y el pueblo lamenta y llora y le dice señor sanalo y parece que no lo sana y algunos se ponen mal pero ese tipo en vez de ponerse mal cuando junta fuerza en terapia intensiva se baja che con los cables y le empieza a predicar al de al lado al de enfrente al del otro lado no para ese tipo es imparable porque ya pasó por la cruz y cana rabra sonala no se los entiende esos van a una velocidad que no camina el resto pasaron por la cruz como Jesús la biblia nos enseña que después de la cruz el es el victorioso el glorioso el rey de reyes y señor de señores el que se humilló hasta lo más bajo y por lo tanto es exaltado a lo más alto cuando das estos pasos como Jesús sucederá igual el Padre te levantará a lo que Él determinó levantarte no a lo que los hombres dicen que es éxito sino a lo que es realmente éxito a los ojos de tu Padre y con esto quiero cerrar además de esa potencia esa cosa le voy a decir cosa porque no encuentro la cápsula que son las palabras en mi idioma en este caso para expresar para contener lo que trato de transmitir pero esa cosa tan tremenda que tienen adentro los que van a la cruz tiene algo más tiene un plus y no es un estadio lleno aunque eso claro que le puede parar los pelitos a cualquiera y emocionar a todos pero no es un estadio lleno no es un ministerio próspero aunque claro eso también emociona cuando uno se acuerda de donde arranqué te acuerdas cuando empezamos no teníamos un sope mira ahora lo que Dios nos ha dado eso emociona pero no es pero no es ni estadio lleno ni ministerio próspero ni edificios ni recursos ni puertas abiertas ni aunque todo eso puede suceder pero hay algo hay algo que es incomparable que no hay forma de igualarlo a nada en el universo y es el motor que lleva a un hombre o a una mujer a ir a la cruz y es la mirada de tu padre dice la biblia que cuando Dios vio que su hijo se humilló hasta lo más hondo hasta lo más bajo todo el proceso fue seguido por la mirada del padre y cuando esa semilla murió fue entregada en tierra de allá de lo más profundo cuando fue incluso al infierno llevando los pecados a ser quemados de allá del fondo los ojos del padre para tomar a un hijo obediente y de lo más hondo levantarlo 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 mientras resuena aquellas palabras escuchadas en el Jordán este es mi hijo amado en él tengo complacencia eso no tiene precio eso vale más que la foto con el más conocido predicador eso es más que un estadio lleno eso es más que un ministerio próspero que un avión propio los ojos del padre la cara de papá que está lleno de alegría de gozo diciendo hijito lo que te mandé a hacer lo hiciste bien bien buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré será que esta noche habrá aquí alguien que está dispuesto a experimentar esa mirada del padre esa cara de gozo de alegría que Dios tiene cuando vea un hijo haciendo su voluntad aunque eso implicó morir si alguien así está aquí venite al altar y acórdate acá es cruz en el altar se viene a morir dale cruz a tu vida del alma dale cruz a tu carne a tu yo dale cruz a los seres más queridos dale cruz a las cosas del mundo eso es vení al altar a morir dale cruz no hay otra no te dice Dios que abandones a tu papá a tu mamá lo que te dice es amame más a mí no te dice el Señor que dejes a tus hijos no de ninguna manera pero te dice amame más a mí que a ellos y si un día te los pido dámelos dámelos sin reclamar sin broncas sin reacciones no te dice Dios que nunca te va a dar un gusto Él te va a honrar cuando menos te lo esperas a vos que te gusta pasear te va a dar un lindo paseo puede que un día te honren con un lindo auto o venga a una casa como la esperabas pero pero lo que Él dice es no estés atrás de eso no usen mi obra para eso habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones no usen el Evangelio para hacerse camino sino a un éxito personal no dale cruz a eso dale cruz 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 tal vez el rulo nunca esté en el una par con los otros famosos pero Dios quiere que le siga componiendo canciones que salen de su pieza directo al trono de Dios tal vez nadie más las escuche pero yo las escucho dice el Señor y yo te creé para eso acá en mi diestra tengo tres mil quinientos ángeles componiendo para mí y allá en Don Torcuato en la tierra te tengo a vos morí morí esa fama tonta que propone el establishment evangélico a alguien le estoy hablando hay una propuesta de meterte en algún cargo importante dentro de lo que es la denominación la institución que te da un fichero de culto una personería jurídica y estás ahí a alguien le estoy hablando y estás ahí viendo qué hago qué hago déjame decirte de parte de Dios esto es para ti cómo qué hago cómo qué hago no sabes realmente yo te he mostrado te he revelado muchas veces los corazones que andan atrás de un puesto de un cargo moviéndose en la política de una denominación de una institución y tú me dijiste Señor yo te quiero servir a ti lo que me importa es servirte a ti y hoy te preguntas qué hago dale cruz a la vida del alma dale cruz ayúdanos Espíritu Santo eso